Hoy miércoles para nuestro Final Impacto le contamos que un merecido reconocimiento recibió esta conductora de autobuses del transporte público en Wisconsin por hacer la diferencia en la vida de un hombre que acababa de perder su hogar. La buena samaritana le permitió permanecer en el vehículo durante su jornada de trabajo para protegerlo del frío. También le compró alimentos y le buscó albergue. Un gran gesto. Que todo lo que ha hecho esta mujer se le regrese, por favor, que todas esas bendiciones que le ha dado a este hombre se le regresen.